4 caras spotted! que? listo los tichos tiene una arriba del techo está muy agachado hay otra arriba no salí de allá porque viví en pensiones del auto ese, no la sé un poco de un carajo mira el exe no tengo a ti vayame muy rápido ahí está, bien limpia no, el del autito se bajó pero Sam están queriendo arreglar ve lo fácil que es a ver, tenés que defender en medio, había gente por ahí lo regalado lo regalado que estaba vean, cargaste de la gente la mente de ella si no la perdés agarra no importa el tipo si está cubriendo para cubrirse el antiaéreo de miga al medio miga no, no, tomar agarró 3 minas 3 minas agarré se abajo le pido a tener el tank vas a ir ahora sí quiero mirar y ahora sí quiero mirar eh, decime donde el piloto tengo un bloque vamos bien lo ves lo ves ¡Voy! 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 ¿Tú sumabas jamás? ¿Tú sumabas donde me da el ángulo? Me rompí el supply, si podés... Me rompí el supply, Juli Ok, ahora de avanzo, para que me arreglo porque me tiró Ahí tiró el scan... ¡MURIÓ! Fíjate, alguien para grabar... No, no hay nada... Nada, no hay nada... No, no hay nada... Ah, estaba muerto... No, no hay nada... Alguno que se quede acá... Y tire piedras a lo loco, boludo ¡MIGA a mi cuá! ¡MIGA a mi cuá! ¡MIGA a mi cuá! Hijo el chopper adelante... ¡Está! ¿Pueden, Ahíche? Levanta el chopper... Dale Me mata... a ver... Uy... Acá taltao Ya portada libre No, queda trago el volto Estás muerto Caleco CALLO AL TANQUE ARRIBA VAMOS ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué pasa con el tanque? ¡Abalen, qué pasa con el tanque! ¡No estoy bien! ¡Abalen! Me había problema con eso ¿Han falta arriba los miembros? No, gracias